El colombiano Fercho se presentó en El Salvador la noche del domingo 8 de septiembre y es que era uno de los conciertos más esperados por los salvadoreños. Si te perdiste este gran concierto, acá te compartimos las imágenes. Recuerda estar pendiente siempre del Universal SV. Fercho en El Salvador fue gracias a En Vivo Producciones. Recuerda seguirlos en redes sociales para enterarte de todos los próximos conciertos. Recuerda buscarnos en redes sociales como el Universal SV. Hasta la próxima.